En la primera mesa de concertación indígena de Ituango, organizada por la Pastoral Social y la Alcaldía, la OIA invitó a los gobernantes de los resguardos indígenas Jaiducama y San Román a participar en la superación de los problemas de sus comunidades. Es cierto que las comunidades han sido una de las más abandonadas. Los problemas de salud preocupan a las comunidades indígenas, pues durante los últimos días se han presentado casos de hasta picadura de culebra, que no han podido ser atendidos a tiempo. En primera instancia se ha concertado con ellos la realización de tres brigadas de salud al año, en coordinación con la S. Hospital San Juan de Dios. La titulación de tierras fue otro de los temas candentes. Las autoridades indígenas solicitaron ampliación de los resguardos ante el crecimiento de sus comunidades. Estamos tratando de avanzar en los procesos de ampliación del resguardo y saneamiento. En educación las comunidades pidieron más mejoras, aunque este año por primera vez una joven indígena estudia fuera de este resguardo, gracias a los docentes del corregimiento de la granja y el plan padrino para 10 jóvenes indígenas. Otra de las conclusiones fue la necesidad de enseñar en verá a algunos funcionarios con el fin de brindar una atención pertinente a estas comunidades. Desde Ituango informó Wilson Cartagena para Teleantioquia Noticias.